¡Suscríbete! Déjame reivindicarme. Bueno, está bien. Te voy a dar una sorpresa. No, no me gusta la sorpresa. Me pone muy nerviosa. ¿En serio? Sí, no sé. Me impresiona mucho. Esto va a ser diferente. ¡Viene, carasenor! ¡Viene, carasenor! Aquí, con cuidadito, porque te tropiezas y te caes mañana. Ahí. Uno, dos, tres. ¡Sorpresos! ¡Nimfa! ¡Nimfa, mi amor! ¡Nimfa! ¡Nimfa! ¿Dónde estoy? Sal de acá, que le impresionas. ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! Mi amor. Mi amor, te desmayaste. ¿Qué hemos tenido que levantar entre los cines? Te dije que no me gustaban las sorpresas. Sí, pero... Pensé que iban a decir, por eso te hice esto. ¿Esto tampoco te gustó? Sí, sí me gustó. Chino. ¡Oliver! ¡Alguien que atienda! ¡Liebre! ¡Asha! ¡Hoy quiero engreírme! ¡Ay, si quieres puedo colaborar con esa engreída! ¡Bueno, es que es mi cumpleaños! ¡Ay! ¡Qué coincidencia, Dios mío! ¡Hoy también es cumpleaños de la señorita Nimfa! Y todos se lo estamos celebrando. ¡Salud por Nimfa! ¡Salud! ¡Ay, falta la vida, pues! ¡Mmm! ¿Y cómo dice? ¡Ah! ¡Dice así! ¡Cumpleaños Nimfa! ¡Cumpleaños Nimfa! ¡Muchachos! 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 ¡Silencio un rateto! ¡Llegó la piñata! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias Zeta eres! ¡Gracias Zeta! ¡Hoy también es cumpleaños del ALN! ¡Cumpleaños Nimfa! ¡Feliz cumpleaños, Jenny! ¡Feliz cumpleaños, Jenny! ¡Dónde vas, vente pa'ca! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas, vente pa'ca! ¿Dónde vas? ¡Gracias!